Instituciones científicas. ¿Qué tengo que ver yo con las instituciones científicas? ¿Qué tengo que ver con la ciencia? Más de 4 millones de personas visitaron Tecnópolis. Ahora vas a seguir sorprendiéndote. Llega Tecnópolis Televisión. Porque queremos un país inclusivo y federal, en el que la ciencia y la tecnología generen innovación para el desarrollo productivo y el crecimiento. Lo que ves ahí son células que llaman hepatocitos. Soy médico cirujano, retorné en el año 2006. Soy Mercedes Fuerte, soy bióloga. Pobre el baterista. Un integrante no siempre valorado musicalmente e inclusive como un humano. La primera vez que te encontraste con la ciencia fue a los 5 años con un juego de química en tus manos. En mi casa, ¿se acuerdan? Hay un agujero en la mesa del comedor. Quemaste la mesa del comedor. Te dirías a chicas, estudiantes fundarias que están pensando qué seguir y algunas pueden estar interesadas en carreras científicas. Yo les diría que es una muy buena elección. Es muy divertido. Es un trabajo ideal. Al final, descubrí que la ciencia era mucho más de lo que imaginaba. Incluso que mi vida tiene mucho clave en la ciencia. ¿Qué tipo de país queremos tener? ¿Consumidor de tecnología o un país productor de tecnología? El futuro está en la experiencia interactiva en todos los ámbitos. Hay que elegir. Entonces alguien propone, votemos. ¿Hay alguna manera de decir que el voto representa las voluntades? Si avanzamos hacia un modelo de desarrollo en donde la industria es protagonista, eso se alimenta de ciencia. La historia avanza de acuerdo a la capacidad del hombre para actuar sobre la naturaleza. La hemoglobina es una proteína. Hay dos tipos, la alfa y la beta-glomina. Esto no me lo va a creer nadie. Parece que ya estamos en el futuro y a mí no me avisaron. Llega Tecnópolis TV. Un canal para que los argentinos conozcamos lo que somos capaces de hacer.